Nicolás, Fiscal General del Estado, la Secretaría de Gobernación. Acompaña a los representantes de las diversas organizaciones de la sociedad civil, de asociaciones civiles que están presentes aquí, todos muy bienvenidos. Quiero especialmente reconocer y agradecer la presencia del licenciado Luis Miguel Cortizar, gracias al licenciado director general de coordinación para la operación territorial de la Secretaría de Gobernación y pedirle también que por su amable conducto le haga llegar nuestro agradecimiento al subsecretario de Gobernación, Campa Cifrián, quien también ha sido muy solidario con Ciudad Juárez, no de ahora, sino desde que ocupa esa importante feste de estabilidad en el gobierno de la República. Igualmente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, con quien hemos venido trabajando también en temas importantes para Chihuahua y especialmente para Ciudad Juárez. Agradecer al rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el apoyo invaluable que siempre le brinda al desarrollo de Ciudad Juárez en muy diversos temas. Venimos trabajando con la universidad en temas que tienen que ver con el manejo de aguas pluviales, con temas en la planeación del desarrollo urbano, trabaja la Escuela de Derecho también con el Congreso del Estado, en las reformas, en fin, tenemos una institución en la universidad muy comprometida con nuestra sociedad y además muy ligada con las grandes causas que tenemos los juarenses y los chihuahuenses. Así es que muchas gracias. Agradecer también desde luego al licenciado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.